¿Cómo está hoy tu relación con las hijas de Jorge? No, del tema prefiero no hablar. Jorge Lanata está internado y sus mujeres no se dan tregua. La feroz interna familiar pone en la mira a Elba Marcovecchio. Del otro lado, las acusaciones llegan desde el índice acusador de sus ex, Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown, y la voz de sus hijas, Bárbara y Lola. Antes de que suceda la boda, las ex mujeres de Lanata, Andrea Rodríguez y Sara Stewart Brown, le piden a Lanata hablar con él. Lo que le piden es que firme un contrato prenuptial o que escriba un testamento a beneficio de sus hijas. Intrusos, reflotó una herida impensada. Con Jorge Lanata en terapia, las acusaciones, la desconfianza y la disputa económica se hicieron demasiado relevantes. No hay tanta fortuna, el tema es así. ¿Qué tiene Lanata? La Casa de Punta del Este. La Casa de Punta del Este, el departamento, como te digo, el Estugamú. Y lo que hay ahí, que es un signo de pregunta muy grande, es la colección de obras de arte. Elba hizo su descargo. Habla de estar inmersa en una montaña rusa emocional y no entender las mentiras que se dicen sobre su persona. Flor, todos los días, todos los días, todas las internaciones, desde el día uno estoy junto a él. Es muy infame que digan eso, Flor. Me ven todos los días los médicos, los enfermeros, seguridad. Bárbara, la hija mayor del periodista, rompió el silencio y no tuvo piedad con la esposa de su papá. Pero ahora en el hospital está Margarita, me dice. La mano derecha. La amiga de mi papá y en un rato llega Kiwi. Lo que me dice Bárbara, y esto es palabra de ella, Elba no está ahí. Elba insiste con su verdad y trata de defenderla, poniendo paños fríos a la feroz interna. Más allá de que no nos llevamos bien, lo más importante para Elba Marcovecchio, dice, es la salud de Jorge. Para mí, lo más importante es la salud de él. Hoy, la nueva disputa es el traslado de Jorge Lanata, quien autoriza y quien decide. Todas quieren que el periodista esté bien, pero ¿podrán ellas estar en paz? Esta es palabra de Bárbara Lanata. Me dice, es obvio que no nos llevamos bien. Yo el domingo me la crucé en el hospital y le pedí hablar. Ella no quiso, me dice Bárbara. Ella no va al hospital para no vernos. Esto sucedía ayer en Intrusos del espectáculo. Habló Bárbara, hija de Jorge, con Guido Záfora. También, esto tiene que ver con la información que trajiste vos. Sí, exacto. La ahorita que vas a ampliar hoy. Sí, Bárbara estaba indignada porque decía Anelba está en este momento. Por eso se comunicó con Guido y aclaró. Y lo que yo, bueno, vamos por temas. La salud, lo primero, por supuesto. ¿Qué pasa con la famosa reunión? Ya se sabe que no va a ser hoy. La reunión por el traslado de Soboi sería, entre comillas, mañana. Vos ya comentaste que finalmente lo dejaron entrar a Pablo Raffaele, el doctor que lo trasplantó en su momento en la Favaloro. Pero son los del italiano, Consejo de Raffaele. Y también hay, con este tema del traslado, ¿qué pasa? El mejor lugar sería el Freni de Escobar. Pero Elba se opone. ¿Por qué se opone? Por la distancia. Es lejos. Porque, ¿sabes qué pasa? Elba ya hizo una mudanza. Cuando ella se muda de La Plata a Buenos Aires, cambian los chicos de colegio. Bueno, su vida, todo. ¿Saben lo que es una mudanza? Todo el mundo lo sabe. Ella se instala acá. Bueno, el Freni de Escobar, la verdad que es lejos. Muy bien. Vos se agarrás a liberar. Se tendría que mudar allá. Claro, es imposible pensar en mudarse. Ella tiene un estudio acá, trabaja, los chicos, no puede volver a cambiar la vida. O sea, lo de mudarse no va. Yo estuve hablando con profesionales. Algunos recomiendan el ALCLA, que es donde estuvo Sergio Deniz. Sí, sí. Pero claro, el nivel del Freni... No, nada que ver. Claro, hay lugares en Capital, a eso voy. Por eso Elba estaba buscando alternativas. Esto no está decidido. Pero digamos que la familia, la nata de este lado, las hijas y las ex, lo que dicen es que están dispuestos hasta a llevar a la justicia a Elba, si no quiere ir al Freni. Pero no es un capricho. Es este tema que realmente es difícil de resolver. Pero Freni tenía lugar, porque yo... ¿Tenía lugar, Freni? Lo que tengo entendido... Están averiguando. Claro, con respecto a ese punto que me parece interesante, más allá de la justicia, que eso no lo sabía, sí sé que las hijas quieren llevar a la nata al Freni, porque como él estuvo internado en 2019 en ese lugar, y sabe lo bien que lo tratan, entonces ellas sienten que ahí la recuperación va a ser mucho más efectiva. ¿Pero por qué lo tienen que mover del italiano? Por una cuestión... Porque la rehabilitación... Porque el italiano no tiene rehabilitación. Es un sanatorio, es un hospital. Lo otro es rehabilitación. Que ya en esta instancia, con tanto tiempo de internación, la necesita. Sí, te deteriorás mucho. El Freni de Escobar es específico en lo que tiene que ver con fisiología, con todo lo que es la rehabilitación. Y entonces lo mejor es que vaya ahí. Sí, claro. Pero el tema es la familia, tenés que ir todo el tiempo a Escobar. ¿Entendés? Claro, lo que pasa es que respecto a lo que decía Laura, la reunión con el médico, ¿se acuerdan que yo les conté que iba a ser hoy? Bueno, es mañana. Eso es un hecho. Hasta ahora. Rafael, lo que tengo entendido, la información que tengo es que es mañana. A ver, lo que me dicen es que Elba en general va de 8 a 14 todos los días. No así el resto, digamos, de las chicas, porque las exmujeres no tienen por qué ir si hablo de las chicas que dicen que no van con tanta asiduidad como si Elba. Por eso no se entiende. Cuando ayer mencionaba que decían que el domingo quiso hablar, es también cuando hay algo que no es de la noche a la mañana que hay un malestar. Decían que fue desde la internación, que antes sí tenían relación. Que fue a partir de que Lanata está internado que comenzaron a salir a la luz esta discordia. Que antes él frenaba todo. Con Lola no era tan grave porque Lola vivía en la casa con Jorge muchos días y estaba ahí, estaba más en contacto y demás. Pero Bárbara siempre estuvo distante, por así decir. Ya conté que fue al casamiento porque fue por Chano. ¿Se acuerdan? Que ella no iba a ir al casamiento. Porque es muy amigo. Acompañar a Chano la convenció y fue al casamiento. Esa foto vos ves que hay Lanata y sus hijas y Elba. Así es el tema. Pero por un lado, lo que quiero decir es que cuando Elba dice a mí, Jorge, no me paga nada, lo que te dice la familia es, no es verdad que no le paga nada, porque primero le dio dinero para comprar el departamento que ella terminó de comprar. La información que vos habías traído de la ciudad que era primero... El estudio es una cosa impresionante. Los que conocen el estudio de Elba, cinco estrellas, y de la nada no sale un estudio de cinco estrellas. Cuando ella era una abogada viuda de La Plata, con respeto a Elba, pero hay una realidad económica que no se corresponde. No, era abogada que trabajaba con Burlán en el estudio de Burlán. Pero es el marido, ¿por qué no lo puede hacer? Pero no estoy hablando en contra. No, no digo... Estoy contando porque Elba dijo a mí no me dio nada. Llegó ayer, o anteayer, no me acuerdo, a Flor, y le dijo que el dinero era de ella. No, me dijo, el departamento es mío, es comprado. Sí, sí. Esperá, 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 esperá. Un minuto que quiero terminar de hablar de justamente este tema. De los bienes. El departamento que alquilaba lo pagaba él. Ahora hace unos meses compraron uno donde él puso la mayor parte de la plata, Jorge, y él también paga, por ejemplo, el alquiler del estudio, costos muy altos de lo que tiene que ver con su garage y gastos muy altos de la exención de la tarjeta que le dio. Lo que dicen es que él haga con la plata lo que quiere, por supuesto, es plata de él, que no esperan herencia, que si queda algo, igual a las hijas le va a corresponder, pero tampoco no decir no me paga nada ni tengo nada porque no es verdad. Esto es lo que dicen. Quiero decir que también, así como hay internas en la familia, la radio salió a pedir, ustedes trabajan en la radio, no las involucro, que todo el mundo diga... No, involucranos porque yo hablo con los directivos y tienen algo totalmente distinto. Está muy bien, perfecto. Yo te voy a decir lo que yo sé. Lo que vos contás. Que lo que dicen es que les pidieron por favor a todos, porque ayer habló a Feynman también, que salgan a decir que no hay sucesión radial de la Nata. Y es lógico, porque el equipo que está haciendo el programa dice qué va a pasar con nosotros. Claro. Entonces es lógico que la empresa diga nadie está hablando de la asociación. No, que no están hablando, Laura. Bueno, Karina, yo tengo otra información. Bueno, alguien te cuenta mal. Te lo digo porque ayer estuve con Jorge Porta, que es el gerente hace años de la radio, y me vino él a preguntar justamente de dónde salían esas versiones. Porque de verdad, y no es por defender a la radio, porque los trabajos uno hoy está y mañana puede no estar. Ya lo aprendí hace mucho tiempo. Realmente no es así. La prioridad es que él esté bien. Bueno, escuchá, por supuesto. Pero no es por defender ni por atacar, pero cualquier empresa... Tiene un plan B. Obvio, por supuesto. Sí, igual no hay un plan B tanto, tan fuerte. Están pensando porque están preocupados, porque saben que Jorge recién, ojalá, mañana, pasado, entre a la rehabilitación... No hay una figura fuerte que pueda arrepentir. Claro, están viendo qué van a hacer. Porque imagínate, Jessica Bosi se quiere quedar. Bueno, fuimos a buscar a Jessica Bosi y a Tartu, que son compañeros del programa de Jorge La Nata, y nos decían los siguientes, mira. Jessica, hay una mejoría en Jorge La Nata. ¿Cómo recibieron la noticia? Hace un par de semanas que lo que se está viendo es la posibilidad de trasladarlo a otro lugar. Seguramente se defina hoy, mañana. Es una decisión médica. Serían el Flen y Escobar. Siempre fue la opción. Jorge ya estuvo ahí en el 2019. ¿Vos podés ir a visitarlo al Hospital Italiano? Como está en una zona de cuidados intensivos, ni siquiera lo pedí, y además está yendo básicamente su familia. Hay una fuerte interna familiar, sobre todo entre Elba, su mujer, y sus hijas. Es un segundísimo plano. O sea, todos lo están viendo a Jorge, o sea que si hay, si existe alguna diferente mirada, bueno, pasa en un segundo plano. Todas, todas, cada una de ellas lo vieron a la Nata o lo ven a la Nata. Se habló mucho de los posibles reemplazos de Jorge y la Nata. ¿Y por qué lo están jubilando a Jorge y la Nata? ¿Sabés cuántas veces lo vi volver a la Nata? Yo lo espero. Él espera hablar con él pronto. ¿Seguirías vos hasta qué? Hasta fin de año, obvio que sí. Y veremos que cuando está... Hay que hablar con la Nata. Yo quiero hablar con la Nata. Están esperando. Sí, claro. Porque se habló de los reemplazos. No, pero ansiosos esperando que Jorge va a volver. Más vale. Siempre volvió. Así que, ¿por qué no lo haría ahora? Hablamos con Jessica Bossi, que dijo que ella estaría hasta fin de año. Sí, eso seguro. Eso seguro. Los cambios, digamos, o la recuperación de Jorge, calculo que le va a llegar meses. Porque, digamos, si lo derivan al Flenny Escobar, viste que el Flenny Escobar es como bastante estricto con todo. Entonces, ahí me imagino que no es que te den el alta al toque. Bueno, esto decían sus compañeros de trabajo. Obviamente que, claro, todo el mundo quiere que... Bueno, pero Jessica lo dijo. Yo hasta fin de año estoy. Claro. Sí, sí, no la van a cambiar ahora. Estamos hablando del año que viene, obviamente. Vos sabés qué, chicos, a mí me llega que el problema sería, además, que no estarían dispuestos a recibir determinadas clínicas a la Nata. ¿Por qué? No sé, porque no tienen disponibilidad, porque no sé, porque tienen miedo o demás. Mira, a lo que me dicen... Entre ellas la de Flenny. Lo que me dicen de Flenny es que lo que sucede con Escobar y que es lo que requiere Jorge, requiere que él necesita que sea un centro de alta complejidad en cuanto a complejidad clínica, no solamente de rehabilitación. Él no está solamente para hacer rehabilitación. Es alguien que le dan el alta y se va a hacer la rehabilitación a Escobar. Él justamente lo que necesita es alta complejidad clínica y Escobar no lo tiene. Por lo tanto, habré que trasladarlo a otro lugar. Y volvemos a insistir con esto que dijimos ayer. El tema del traslado de Jorge es una bomba de tiempo. Las clínicas, generalmente, que externa, que tiene que hacer el traslado, en este tipo de pacientes, no quieren firmar el traslado porque se les puede morir en el camino. Entonces, no lo quieren hacer. Alcla no tiene clínica. Ahí me están confirmando la información de Cari. Mañana es la reunión. Mañana es la junta médica, la reunión con todos los médicos. A ver, las hijas, las dos, están súper alineadas con Andrea y con Kiguita. Digo, ellas siempre dieron todo por Jorge y lo van a seguir haciendo de esta manera. Lo que están planeando mañana es que mañana finalmente se tome la decisión. Es que Eva me dijo ayer que la decisión la van a tomar todas. No es que es algo que lo va a decidir ella sola. Con los médicos y con ella. Me dijeron, pero Flor, perdón, termino eso porque justamente eso me dijeron, que va a haber una tregua. Una tregua, va a haber como de alguna manera se van a poner de acuerdo porque, a ver, hoy el objetivo es que Jorge esté bien. Entonces, por eso están intentando de alguna manera paliar todo esto. Pero me contaron que Kiwi, la ex de la nata, la que le donó el riñón Sara, estaba bastante molesta con toda esta situación porque la metieron en una que no tiene nada que ver. Ella no quiere hablar. Ella no quiere hablar, no quiere saber... No lo hizo nunca. Claro, porque ayer cuando Bárbara también te dice a vos, está yendo Kiguita, la involucraron en un escándalo que ella no tiene absolutamente nada que ver, ni toma decisiones, ni nada porque no... Es re buena mina. O sea, es re buena mina y ella lo que quiere mucho es Jorge, pero, digamos, es muy ubicada en el lugar que le toca, en el lugar de ex y de madre de su hija. Pero cuando ella subió la foto del aparato con el que logra hablar algunas veces Jorge, Elba se puso muy nerviosa, ¿no es cierto? Acá me están diciendo de parte de la familia, de las hijas, que no tienen esa información del Flenny. ¿No? No, así que, bueno, que están esperando, que la sorprende, que no la niegan, ¿eh? sino que la sorprende porque hasta ahora lo que sí se sabía es que sí había opción. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Hoy también tuiteó una amiga de Jorge. ¿Ustedes conocen a la periodista Teresita Ferrari? Sí, claro. Teresita, la verdad que me llamó la atención lo que subió hoy. Lo leíste, ¿no? Sí, lo leí. Que tenía que ver con justamente esto de estar del lado también de las chicas, que eso está sufriendo mucho por las chicas. Que todo estaba bien hasta que apareció y puso puntos suspensivos. Sin poner el nombre. O sea, lo que pone esta amiga de Jorge Lanata, todo estaba súper bien en la vida de Jorge hasta que apareció y puso puntos suspensivos. Sí, pero también no subestiman a nadie. ¿Qué hace un hombre que sea no la crónica? ¿Quién mide que estaba mejor antes o ahora? Yo estoy contando lo que puso tu mujer. ¿Quién mide? Porque internado tuvo toda la vida. El problema económico, pregunto. Sí, el problema económico. Hay un tema con los padres. Sabés que me parece un horror. Muy cultas, todas, todas divinas, pero se están peleando por plata, chicos, acá. Es que, a ver... ¿Quién tiene más lugar o quién no tiene más lugar? Acá hay una cuestión de ego, no hay una cuestión de amor. Hay un tema, hay un tema, de los hijos en general, que cuando aparece una novia nueva o un novio nuevo para el padre o madre que creen que van a heredar, creen que tienen derechos sobre esos bienes. Lamento decir que uno es dueño de sus bienes y hace con sus bienes lo que se le canta el totó hasta el día que estira la pata. Es fuerte. Este es el toto. Bueno, acá lo que dicen, escuchen esto. Bueno, pero es que claramente, digo, este tuit termina de confirmar algo que yo ya venía sintiendo desde ayer, que hay algo que la quieren hacer quedar como una villana a Elba Marcovecchio. No la conozco tan íntimamente, no sé por qué, pero me dio desde el principio, desde la foto y de todos los mensajes, porque para que una persona que no esté mirando el programa que diga, ay, me están contando, que están diciendo que está ahí cuando no está ahí. Digo, me parece como un montón, siento que en ningún momento se piensa en la salud de Jorge Lanata, sino en sí tratar de dejar en evidencia que Elba Marcovecchio es una mala persona. Todo el mundo está intentando hacer eso, pero también lo que yo no puedo dejar de ver en esta historia es, Jorge Lanata es una persona grande, es una persona inteligente, es un tipo que eligió casarse, es un tipo que eligió una mujer, que eligió hacer una boda, que vimos todos. Entonces, ¿tan equivocado estaba? ¿Tan equivocado? ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Alguien cercano? No, no sé, lo pregunto yo de afuera ahora, de golpe la villana. Y escucha, escucha lo que dice alguien cercano, lo que buscó ya lo tiene. ¿Sabes de quién hablo? ¿Quién, Elba? Vive en un edificio histórico, o vivió en un edificio histórico, popularidad, casa en el este, y le faltan solo los certificados de las obras de arte. Por eso, ¿ves aquí en la CTA como una vida negra? Yo tengo un chat sobre eso. Sí. ¿Un chat de quién? Un chat que tiene que ver con Elba y las obras de arte. Que este es el tema que yo dije el otro día, y lo tenemos, que tiene que ver con que apenas se supo que Jorge estaba mal, inmediatamente Elba fue a este tema de los certificados de las obras de arte. Entonces, por algo las hijas y por algo las ex están preocupadas, porque saben que, ¿viste? A lo mejor te preocupabas por otra cosa, no por pedir inmediatamente... Es mucho dinero el que hay en obras de arte. Si alguien lo puede leer, por favor. Elba, ¿cómo andás? Vine a lo de Jorge, porque Ale necesita las facturas de los cuadros para mandarle al contador, pero no están los biblioratos. Facu y Fran me dicen que ellos no lo tocaron. ¿Vos sabés dónde están? Martu, relax. Relax, ya me lo había reencomendado Jorge, lo estoy hablando con Mariano. ¿Y qué tiene? Nada, tiene que ver... Yo hablé de Gabriel Levina, Gabriel Levina no quiso hablar con nosotros. Hay un tema con todo lo que son las transferencias de los cuadros, las obras de arte. Ya dije que Jorge es un tipo confiado, ¿viste? En ese sentido, con el dinero, no desconfía de mí. Entonces, él va a estar muy preocupada por saber... Sí, pero confiado, pero tampoco lo cree un tipo distraído. No es tonto. Un tipo que ha hecho negocios desde que tenía 26 años y lo conocemos. Y mucha gente puede hablar... Y está acodiado con todo el poder. Exacto. Entonces, no creo que puedan hacer... Me da la sensación... Yo estoy leyendo una cosa de hoy. No, no. A ver, lo que es verdad, que es lo que contábamos un poco ayer, lo que es verdad, que contábamos un poco ayer, yo no voy a juzgar a nadie, ellos que hagan lo que quieran. Sí, es verdad que las hijas están molestas con Elba, justamente por esto que acaba de mostrar Laura, por el tema de las obras de arte. Yo no juzgo, no digo ni que esté bien ni que esté mal lo que haga Elba, porque seguramente quizás se lo pidió Jorge, no lo sé. Sí, hay... Lo contamos ayer acá. Sí. Hay un ruido muy grande que tiene que ver con las obras de arte... Es una fortuna. Que es una fortuna, es mucho dinero y que hay en obras de arte. Hay algo raro que a las hijas les está haciendo ruido. Ayer de hecho ha llegado. El ruido... Quiero contar sin dar detalles. Se están adelantando una herencia... Claro, sí, te igual. Digo, lo están velando antes de que suceda. Chico, no es eso. Lo están velando. No es estas hijas. No, perdón. No, chicos, no. A ver, tu derecho empieza cuando la persona se muere. Pero perdóname, no nos gusta, no nos gusta a los hijos. ¿Para la mujer también? ¿De qué tiene de margen? Para la mujer también es una mujer de hija. Si está casada, es un bien ganancial. No, están desesperadas las hijas. Y si no es ganancial, Elba no puede tocar nada, chicos. Pero vos te ponete en el lugar de hija. A ver, vos sentís que... Sacá la Elba. Sentís que hay algo raro. ¿Qué vas a hacer? Chicos, es lógico. Y por lo pronto, la energía que está... Yo te digo lo que haría. La energía que está... No tengo un padre que está de ensaño. La energía que está... No, no. La energía que está entre... Bueno, si está Elba en el hospital, si Elba está Bárbara en el hospital. El otro la pondría mi papá y mi marido y toda la historia, y no peleándome de él. No es que las hijas... A ver, quiero repetir algo para... Yo no estoy del lado de nadie porque a mí Elba me cae 10 puntos. No, acá nadie... Perdón, ¿y cuándo hace falta que lo aclare? Porque acá nadie está del lado de nadie. Lo único que hacemos, Pampito, perdón, es contar información. Laura tiene su información, yo tengo la mía. Claro. Nosotros no tenemos... Sacamos partido por nadie. Simplemente estamos contando un interno familiar que a mí particularmente me sorprende, como a Tauro, que creo que en este momento lo único que les debería preocupar es la salud de Jorge Lanata. Nada más. Decir, si una entra, si no entra, si estoy, si no estoy, a mí particularmente es una opinión que comparto con Mastelatauro. No, entiendo lo que dice Laura. Los protagonistas igual a veces... Quizás están atentos a que las obras de arte no desaparezcan. Igual no hay tanto... Los protagonistas a veces se ofenden del lado que vos cuentes la información, por eso lo aclaro. Contá lo que sea. Quiero contar una cosa, ¿puedo? A ver, no es que las hijas están preocupadas por lo que les va a tocar a ellas. Claro. Ellas lo que vieron es que vieron manejos raros, entonces se preocuparon y pusieron la lupa ahí. Eso. Eso es. No es que las hijas están preocupadas por lo que les va a tocar a ellas, sino que las hijas se enteraron y vieron movimientos raros que estaban relacionados a las obras de arte, entonces por eso pusieron la lupa y no les gustó. A partir de la internación. Perdón, ya te es clarísimo. La información que yo tengo es que el vínculo roto con Quilombo fuerte arranca desde que la nata está internado. Igual perdón. Sobre todo vinculado a las obras de arte. Ese chat lo filtra porque no les gusta el escándalo, porque digo, me trato como de mirarlo de afuera. Elba es la mala de la película entre signos de interrogación, las hijas son las buenas y ese chat, ¿quién lo filtra? Perdón. Respecto de las obras de arte, no es tanto el dinero que hay en juego. En el año 2022, él habría comprado, compró tres obras de arte pensando que eran originales y valuadas en millones de dólares, no eran así, digamos, lo estafaron, ahí hay un juicio, seguramente Elba esté a cargo de eso. ¿Qué año, perdón? O tenga, en el año 2022, compró tres obras pensando que eran buenas, originales, no sé quién lo acercó a esas obras de arte, no lo eran, puede pasar esto en el mundo de la gente Igual, Cari, no es la información que tienen las hijas y las hijas piensan que hay mucho dinero en obras de arte. Después tiene el departamento donde vive Jorge, un auto y la casa de Punta del Este. Y una en Estados Unidos de un millón ochocientos mil dólares. Lo del departamento de Miami lo compró con un crédito, ya no lo tiene más, que decían que se lo había comprado Clarín, esto no era así. Digo, para despejar, no es tanta la plata que hay de por medio, tengo la sensación que es más una cuestión de quién está ahí al pie del cañón, más allá, por supuesto, de que pobres no son. Esto está claro. Pero digo, este chat, ¿quién lo filtra? Pero los gastos mensuales también que estamos diciendo que Elba que dijo que yo lo pago yo. Pero contéstame esto que te digo, porque Elba es la mala de la película. pero igual el chat. No te pregunté a vos quién lo filtra y me dijiste que no se cuenta. No te digo a vos no sé quién me preguntás, no te entiendo. No, 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 pero igual... Me llama la atención, digo, en esta guerra ahora que empezaron de los dos lados, es raro lo que pasa. Yo vuelvo a decir, todo lo que estamos hablando son bienes registrables. Sí, las obras de arte son bienes registrables. Y aparecen los papeles. Puedo terminar la verdad. Igual no se puede vender. Son todos bienes registrables. Sí, o sea, claro. Así que, si está en nombre de solo Jorge o está en nombre de la mujer o si es muy bien ganancial, se encargará en su momento la sucesión al momento en que Jorge no esté más en este plano. Me parece horroroso toda esta preocupación que tienen previas. ¿Por qué? Porque si el padre se muere no heredan. No es eso. No es eso, Josefina. No es eso. Estás haciendo una lectura errónea. Bueno, es una lectura... No, entiendo lo que yo quiero entender como vos entendés lo que vos querés entender, Laura. Pero si vos ves que se casa con una mujer a la que le pone un estudio, vos fuiste... ¿Cuál es el problema? ¿Puedo hablar? Si la plata es bien. No, no, no. No, no, no. Se quiere casar, viejo. Es una persona que va a ser que necesita dinero. Él no es una persona insana mental. Pero necesita dinero para hacer un acuerdo con alguien. Me está pasando data de Elba. Elba viene de una familia de mucha plata, de La Plata. Y... No es el dato. Bueno, Laura, pero estoy harta de la familia de La Plata. Yo no te creo. Él recibió los 22 años de... Bueno, por eso nosotras nos sorprendió con la señora Florencia porque nosotras fuimos representadas por Elba. Sí. Y la veíamos en el... Era una abogada, no era la dueña del estudio de Burlando, era una abogada y venía con las carteritas. Siempre impecable. Gucci, Bucó. No, Hermes. Hermes, último modelo. Y era viuda ya. Y no tenía novio ni tenía nadie. No, por eso fue una tirada. Claro, por eso. A mí me parece, digo, en esta historia también, a mí, yo permítame sospechar, yo quiero tomar, yo tomo distancia con toda la información que hemos dado en este programa desde el lunes que trajo la información Laura Uffal, ¿hay algo que me da la sensación que la quieren hacer quedar? No la conozco, yo tengo que decirlo claramente, más que me haces el perdido, nunca fui a comer, nunca tuve una relación íntima con Elba. Pero la quieren hacer ver como una villana. Y yo prefiero dudar de todo el mundo en este caso porque me da la sensación que en lugar de estar preocupada por la salud de Jorge Lanata están poniendo el foco en otro lugar. Y a mí eso me hace sospechar. Yo creo que hoy por hoy lo más importante... Me hace ruido. A mí también. Sí, perdón.